Si, bueno, 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 probando, probando. Buenas noches, mi querida gente. ¿Cómo están todos ustedes, güey? ¿Cómo están? Checando los últimos detalles, ¿no? El audio, es así, bueno, bueno, probando, probando. Escucha bien, güey, se escucha bien, ¿eh? Me gusta. ¿Cómo se escucha este pedo, güey? Como lo ven el día de hoy, vamos a darle al Silent Hill. Claro que sí, mira, acá lo tengo bien bonito y sabroso. ¿Cómo lo ves, mi querida gente? Yo no estoy jugando, es la cinemática que viene antes. Antes de empezar. Vamos a jugar Silent Hill el día de hoy, gente. Porque no tengo nada más que jugar. Y porque, pues, está fácil jugar esta mamada, ¿no? No mames, cuántas veces lo ha terminado. También está en resolución de antes, güey. Pinche pantalla cuadrada. Por eso tuve que poner de fondo al Harry, güey. Para que me cuide desde arriba, ¿no? Joder, tu pinche madre. Vamos a jugar, gente. Vamos a jugar. Luego sus comentarios, ¿eh? Luego sus comentarios. Compartan el stream, gente. Porque creo que cuando lo compartan va a pasar algo sabroso. Aparece ahí una alerta, güey. Hijo de su madre. Vamos a jugar. Entonces díganme cómo se escucha el audio, güey. ¿Cómo se escucha el audio? ¿Qué tal se escucha? ¿Qué tal se escucha? ¿Y? ¿Escucha, no? Escucha bien, güey. Sí. Buenas. A la verdad, creo que se escucha muy duro, ¿no? Bueno, díganme. Váyanme diciendo cómo va todo. Vamos a jugar. Me voy a bajar tanto de todo porque no se escucha bien pinche duro. Vamos a darle, pues. Vamos a darle, pues. Vamos a darle, pues. Cámara, hijo de perra. Vamos a darle. Este, normal, güey. Normal. No soy tan pro. No soy tan pro. Ay, su puta madre, güey. Ya me asusté. Hijo de su pinche madre, güey. A ver, ¿qué tal nos va, güey? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Le voy a dar, yo creo, una hora, más o menos. Cheryl, ¿dónde estás? ¿Qué pedo? ¿Por qué no está en español? Strange. It's quiet. Too quiet. This place is like a ghost town. Oh, por Dios, chaval. Este, Cheryl. Cheryl. A ver. Ya estoy usando el mouse, güey. No es con mouse. A ver. Ok. Ay, ay, ok. Esto es para ver el inventario. Pa pausa y luego como corro, güey. Ok. Ya, esto es lo primero, ya lo sabemos, güey. Les escucho más el juego que yo. A su puta madre, vamos a bajarle, güey. Vamos a bajarle, vamos a bajarle, güey. A ver, ¿qué tal así? ¿Qué tal así? ¿Qué tal así? ¿Qué tal así? Yo creo que ya, ¿no? A ver. Ahí está. A ver si así ya. Yo creo que así ya, chingé. Ay, la verdad. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Hey, güey. Ok. Vámonos ahora. Esto está fácil, güey. Pero sí me da miedo, güey. Porque estoy aquí solo, güey. De noche. No, hombre. A ver cómo se escucha ahí el audio. Ya se escucha chido, ¿no? Ya se escucha chingón. Se escucha sabrosón. Si no, ya sabroso, todo bien hermoso, papá. Qué doble. Cámara, Cheril. Deja de correr, pinche. Ay, hijo de su madre, güey. Qué pedo. A ver cómo se abre esto, güey. Ahí está. Ah, cabrón. Jesús. What is that? ¿Eh, cabrón? Para que aprendan inglés así conmigo. Hijo. Dijo Jesús. ¿Qué es eso? Por si no sabía, ¿no? Ticha gente que no sabe inglés. Eh, díganle cómo se escucha porque creo que nomás estoy hablando para mí. Así. O sea, no escucha. No me escucho, ¿no? Oye, ya me escucho. Ya me escucho, güey. Ya me escucho. ¿Qué es eso? Por si no sabía, güey. Ticha gente que no sabe inglés. Díganle cómo se escucha porque creo que nomás estoy hablando para mí. Ahora creo que... Ahora creo que se escucha más mi voz que el juego, güey. Ay, hijo de su madre. Cámara, cámara, cámara. Déjame subir un tantito al juego, güey. Poquito nada más. Poquito. A ver. Ahí está. Díganme cómo va. Vámonos a la verga, güey. That's strange. It's getting darker. Dice que es extraño, güey. Se está poniendo oscuro todo, güey. Mejor que nada, creo. Sí, güey. A huevo, güey. Corres. Pinche... Pinche encendedor, verga. Una... Eh... Silla de ruedas rota. ¿Qué está haciendo aquí? No sé por qué no está en español, güey. Che, maldición que tengo. Ayer también bajé un juego y sabe en inglés también. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, cabrón? ¿Qué es esto? Ah, cabrón. Ya está poniendo esto. Parece película de terror, güey. No mames. Ya valió madre, güey. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos, gente. Spoiler alert. A ver... ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Ok. Ah, ya valimos. Ya valimos. Ah, no. Quítate a la verga, 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 quítate a la verga. Yo voy a dar vueltas en círculo. Ya, hasta aquí llegamos. Ya. Valió verdura. Ahí está. Bueno, mientras empieces tú a ver cómo va el audio, güey. Yo voy a dar vueltas en círculo ya hasta aquí llegamos. Ah, escucha bien ya, güey. Hácelo bajar. ¿Cómo se siente? Como si me hubiera pasado encima un carro, un camión, una camioneta. Pero estoy bien, creo. Me alegra oír eso. ¿Es de aquí? ¿Me puede decir qué está pasando? No sé quién está hablando, sí, él o ella. Creo que ella. Espero un segundo. Ah, no. Espero un segundo. Solo soy un turista. Vine aquí de vacaciones. No sé qué está pasando. Eh, cabrón. Soy doblador de series. I like to find out myself. ¿Ha visto a una niña pequeña? Tiene siete. Cumplió siete años el mes pasado. Es bajita. ¿Eh? Es mi hija. Sí, sí, cabrón. A huevo. Perdón. La única persona que he visto en este pueblo es usted. ¿Dónde están todos? Ah, ¿dónde están todos? Perdón, es que no sé quién está hablando. Se lo diría si lo supiera, créame. Lo único que puedo decirle es que algo muy bizarro está pasando. Es todo lo que sé. Ah, no mames, güey. Sí me ayudó un chingo, güey. No mames. Si no me dice, no me entero, cabrón. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Harry. Harry Mason. Ah, es mazón, güey, ¿no? De la pinche secta. Sybil Bennett. Soy un oficial de policía de Brahms. El pueblo de Alado. Los teléfonos están muertos. Y la radio también. Voy a volver para llamar. O algo así, creo. No sé qué vergas es esa pinche expresión, güey. Ok. Espere. ¿A dónde cree que va? Que le valga verga, mamá. No, ni siquiera. Mi hija. Tengo que encontrarla. Ni de pedo, cabrón. Es peligroso allá afuera, hijo. Acabas de morir, güey. ¿No te parece eso extraño? En ese caso, necesito encontrarla con más razón. Sheryl es mi niña pequeña. No la puedo dejar ahí afuera sola. ¿Tiene un arma? ¿Tiene un arma? Ah, sí, güey. Porque yo siempre cargo un arma cuando voy de vacaciones con mi hija. No, 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 no. Tenga esta. Espero que no tenga que usarla. A huevo, güey. ¿Conoces a alguien así? Le dices... Te voy a regalar un arma, papá. No sabes de dónde viene. Le regalas una pinche pistola, güey. Te vale madre. No dispare si no es necesario hacerlo. Y no me dispara a mí por error. Ja, pinche civil, güey. ¿Entendió? Simón, carnal. Gracias. Se la guarda y... Vámonos. Ok, va a ir a buscar ayuda y volverá lo más rápido que pueda, cabrón. Ah, ya valió madre. Ok, 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 ok. Vamos a jugar. Vamos a ponernos serios, gente. Vamos a ponernos serios. Vamos a ver, ¿cómo vergas? Algún día mi experiencia... Algún día alguien podría necesitar mi experiencia sobre estos eventos bizarros. Tal vez encontrar notitas, ¿no? Le ayude. Pero pues como notamos PlayStation 2, güey. Yo voy a guardar acá a la escuela antigua, güey. Acá. Bonito, sabroso. Pau. Ya te la sabes. Ni me acuerdo cómo se guarda, güey. Estoy guardando, güey, gente. No pienses que me hago haciendo pendejo. A ver, voy a poner stream. Así se llama la partida del stream. Ya, vámonos. Ya, güey. No sé si mames, güey. Hablo como pendejo siempre, güey. Perdónenme. A ver, ¿qué hay aquí? Una bebida tónica. Una lámpara. Un mapa del pueblo. Ah, es para si vieron. Allá fuera bien monstruito, cabrón. Hay que ser verdura, güey. Hay que ser verdura. Una bebida tónica. Un cuchillo. Yo me voy a armar con la pinche... No mames, me la quité. Qué imbécil, güey. Qué imbécil estás, amigo. Ahí está. Antes de empezar, quiero saber cómo vergas a punto y todo eso, güey. Cómo a punto, güey. Ok, así no, güey. Ok. Este es para el mapa, güey. Sin pedo. Ok, ok. Ok. A punto con control y... ¿Con cuál disparo, güey? Ah, ya vi, güey. Eh, cabrón. Parece que te pega aquí. Una radio. Parece que está rota. No puedo oír nada. Ah, pues ya. Dele para afuera, mi loco. Dele para afuera. Ay, no mames. Sí sirve la radio, güey. Sí sirve. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Radio? ¿Qué pasa con esa radio? Dale. Dele para afuera, mi loco. Ahí está. Chingo su madre. Upas. Upas, papá. Upas. Ah, quién se la ve, güey. Eh. Muchos huevos, eh. Esto no es un sueño. ¿Qué está pasando en este lugar? Eh, no. Chingo su madre. Yo me llevo esta radio, güey. Yo me llevo esta pinche radio, güey. Y ahora sí viene lo bueno, güey. Porque no me acuerdo qué sigue aquí, güey. ¿Qué tengo que hacer, güey? Ni de pedo, güey. Te lo digo así, serio. No me acuerdo qué hay que hacer, güey. Cheryl, ¿dónde estás, güey? ¿Dónde estás, Cheryl? Cheryl. Siempre que leo ese nombre de Cheryl, güey. No sé por qué me llega a la mente Chernobyl, güey. Estoy pendejo, ya sé. Pero así es, güey. Así es. Dice, I guess I'll check that I'll lay... Ah, tengo que checar ese callejón de nuevo. Oh, ya tenemos una misión para este stream. Gente de YouTube, recuerden que... Ah, es que estoy grabando esto también para mi canal de YouTube. Gente de YouTube, recuerden que hago streams en mi página de Facebook todos los días a la medianoche. A jugar como los machos, güey. Así sin miedo al éxito, papá. Para que te vayas a mi página de Facebook. Y dejes tu like. Porque hacemos streams todos los días. Y... Bueno, es más bien todas las noches, ¿no? Ay, no seas imbécil, papá. Vámonos. Tenemos que ir al callejón. Ah, tú vas a la verga. Yo no me voy a parar, güey. Oh, mames, güey. Imagínate. Ah, ya viene, güey. Ya viene, mira. Un ole, un ole, un ole, un ole. Ajá, papá. ¿Qué dijiste? Ya me lo chingué. Eh, papá. Yo me la sé de todas, todas, hijo. Yo me la sé de todas, todas, güey. Ahí viene otra vez. Ahí viene otra vez. ¡Ahora vamos! Un perro. ¡Ahora vamos a otro perro! La verga, la verga. Ah, uf, de su madre. Ok. Aquí estamos, señores. Aquí estamos. Es el mismo callejón, pero bueno, ¿no? Hay que encontrar las pistas, güey. Las pistas de blue. Ah, qué pendejos. Es que todavía no me acostumbro a los controles, güey. Mira, balas, güey. O sea, clásico, güey. Vas caminando y te encuentras cajas de balas. Ay, papá. ¿Qué dijiste, güey? Una cañería, güey. A la escuela. Uh, la madre, güey. Pistas al cien por ciento, güey. Esto no es el libro de Cheryl. Ella va a la escuela. Ya tenemos otra misión, gente. Nos vamos a mover de aquí a la escuela. Dale, güey. Dale bonito y sabroso. Aquí hay otra cosa, güey. Sketchbook cover. This picture is me. Ah, sí, soy yo, güey. Es igualito. La primera imagen. La primera. El primer dibujo que Cheryl dibujó. Ah, sí, ¿no, güey? En su cuaderno que le regalé en su quinto cumpleaños. ¿Por qué no está en español, güey? Me siento triste. ¿Le podría cambiar el idioma, güey? Oh, mami, güey. Creo que sí se puede cambiar el puto idioma, güey. Pero es que no sé cómo. ¿Cómo me voy al menú, güey? ¿Cómo me voy al menú? A ver, güey. Es que sí se puede, güey. ¿Pero cómo, vergas, me voy al menú? Ah, mira. Aquí en Options. ¿Dónde, güey? ¿Dónde será, güey? ¿Qué dice la gente? Ah, no mames. No, no se puede. Chingo a su madre, güey. No se puede. Se hizo lo que se pudo, gente. No sé por qué no viene en español. O a lo mejor lo tenía que hacer desde el principio y la cagué. Ya ni perdón. Ah, sí. En inglés como machos nos la aventamos. Ah, hijo de perra. Se me olvidó que estos estaban aquí. Y sí es un hijo de perra. Uf, no, manes. Hijo de tu zombie perra madre, ¿no? Amanadas, amanadas, güey. Ah, chinguesumada. Yo no voy a andar me metiendo con todo. Ok, tengo que ir a la escuela, mi querida gente. A la izquierda. Ok, vamos a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Dale sin miedo al éxito, güey. Pa' acá. Y luego otra vez a la izquierda, güey. Oh, la izquierda, güey. No mames. Se están pasando de lanza, güey. ¿Y? Todavía aguanto, todavía aguanto. Todavía aguanto a varios madras. Es mejor irse por la banqueta, gente. No voy a pasar a alguien y nos atropella, ¿no? No, no es cierto. Es que así te ubicas más, güey. Ah, cállese, pinche perro. Ok, ahorita que llegue a la esquina, reviso el mapa otra vez, güey. A ver. Ok, aquí a la derecha, güey. Chinguesumadre, güey. Chinguesumadre, güey. Ah, pinche perro, güey. Me asustas. Ok, aquí no hay nada, güey. Ah, bueno, sí, aquí hay algo, güey. ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí, güey? Doghouse. Levin Street. Ok, Doghouse. Doghouse. Casa de perro. Ok, aquí ya no hay nada, güey. Casa de perro. Calle Levin. Ok, calle Levin. Es aquí a la vuelta, güey. Vamos a la calle Levin. Y supongo que es ahí donde estaba el perro, así que... Me voy a tener que reventar a madrazos, güey. ¿Dónde estás, pinche perro asqueroso? ¿Qué pendejo? Ah. No mames, para eso me gustabas, cabrón. No aguantas, tiene un pinche round. ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Otro? ¿Dónde estás? Da la cara, papi. Da la cara. Escucho los gruñidos, eh. Bueno, me vale, verga. ¿Qué hay aquí? La casa del perro, güey. Ok. Llave de la casa. Estaba escondida en la casa del perro. ¿Pero tomarla? No, güey, déjala ahí. Pues sí, tómala, pendejo. Oh, mames. Ok. Vamos a entrar a la pinche casa. No sé por qué el perro no me ataca. Usé la llave de la casa. Bien. Entonces, papá. Te la sabes, güey. Te la sabes. Sí, güey. Simón, Simón, sin pedo. Ok. Yo recojo todo, güey. Así, pinche saqueador de casas, güey. Nada que me sirva. A ver, ¿cómo no, imbécil? ¿Y esto? Esa caja de cerillos, ¿no? Ok, 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 ok. ¿Qué más? Ya no hay nada por aquí. Hay tres candados. Ah, chingón. Está bien, ¿no? Dice, something is writing on the map. Heading off the wall. Ok, hay algo escondido. Hay algo pintado en el mapa del muro. Lo copié en mi mapa. A ver. Ah, no mames, mi cheja. Rí, cabrón. Eres una verdura. Ok. Supongo que entonces tenemos que encontrar las tres llavecitas. Así que... Está en esas tres. En la línea del callejón. En esa flecha. Y en el círculo. Vamos primero a la línea. O sea que salimos de la casa y nos vamos para la izquierda. Y corriendo, papá. ¿Qué? Quienes te alcanzan. Mira, pinche perro. Ahí viene, güey. Ah, mi chico. Vamos a alcanzar, pete. Vamos. Dale, papi. Dale. Y en la esquina a la derecha, ¿no? Aquí a la derecha. Y ahora sí. Ahora sí, qué vergas. Verga, dos calles. Una calle y media, güey. Toma, ¿dónde pasa la combi, güey? Esta es apenas la media calle, güey. Todavía me falta una, güey. No pases de verdura. Cámaras. Ok, ya es a la mitad de la otra calle, güey. Aquí debe de ser, güey. ¿Qué pedo? Ya no hay calle, güey. Me lo quitaron. A la verga. Aquí está, güey. Cámara. Cámara. ¿Dónde? ¿Dónde o qué? ¿Dónde, papi? Dale. Ahí está, güey. Están chamacos, güey. Están chamacos. Están chamacos. Mira. Yo me sé de mi amor a este pinche juego, güey. Una llave de... Woodman. Simón, güey. Tú, güey. Una bebida tónica. Y creo que ya no hay nada más. Por si las dudas, he hecho un vistazo, ¿no, güey? Ok, ¿de aquí a dónde nos vamos, güey? Corre, Harry, corre. Ok, de aquí a la izquierda. Y ahora luego a la derecha para la flecha. Ay, la verga. No sabía que se podía acercar, güey. Mira. Cada día se aprende algo nuevo. Qué chido. Qué bonito, ¿no? Es la vida. Que cada día uno puede aprender cosas nuevas. Ah, güey. Aquí a la derecha. Y vámonos. Todo derecho. Todo derecho. Todo derecho. Ahí vienen esos pinches pájaros castrosos. A la verga, güey. Ok. Acá hay que ir. La llave del león, ¿no? Ay, no se sienta muy león. A ver. Ahí está, mamá. Yo me voy. Yo me voy a la verga porque ahí viene el pájaro, güey. Ok. De aquí a la izquierda. Y ahí debe estar, güey. Cámara, papi. Cámara, cámara. Cámara, sin miedo al éxito, güey. Aquí, aquí, güey. Sí, sé qué, ¿no? Perdón, gente. Es que yo soy muy de estar revisando el mapa cada rato. Porque me da miedo perderme, güey. Me da miedo perderme, ¿sabes? ¿Quién manda mensajes? No estoy chingando, güey. Estoy jugando, güey. No mames. Ok. Sí, soy mucho de revisar el mapa, güey. Soy mucho de revisar el mapa. Opa, güey. Cámara, pinche calle ya duró mucho, ¿no? Ya se cortó. Pero por aquí debe haber algo. Ahí está, güey. Ay, papi. Ay, ay. Me matan. Ay, qué pendejo. Ahí está. La llave del... Scarecrow. Ah, qué pedo. No lo agarré. Ay, deja de estar chingando. Y ni le disparo, güey. Un chavato imbécil. Ok, ya tenemos todo. Así que ya nos podemos abrir a la verdura. ¿Hay algo más que tenga que agarrar antes de ir ya hacia la escuela? Ahorita no me acuerdo, cánico. Ahorita no me acuerdo. O sea, hay que agarrar algo antes de ir a la escuela, güey. No me acuerdo. Chingada, madre. Ya, si es algo... No creo que sea tan importante, güey. ¿Qué puede ser lo peor que puede pasar? No, güey. Que saquemos el final culero, ¿no? Ay. Esa madre, güey. Ok, ya es en la siguiente calle, güey. Yo creo que sí, ya no hay nada que más... Tan obligatorio de agarrar, o sí. A ver, ¿se puede entrar aquí, güey? Chingada, su madre, güey. Vamos a intentarle. Ah, ya ves, güey. Por eso no me gusta, güey. Porque lo intento y parezco pendejo. A la verga. Ahí viene un pinche pájaro de mierda. Y que ya es en la siguiente calle, güey. Es en la siguiente calle, papá. Es en la siguiente calle. ¿Qué pedo? Gente, dejen su like. Porque acabo de activar unas alertas. Y quiero ver si sí funcionan las alertas. Dejen su like. Porque si no funcionan, pues la cagué, ¿no? Pero dejen su like. Dejen su like. Si no, pues ya valió verga. Y lo intento mañana. En el stream de mañana. A ver. Dice... Un verdadero silent hillbrown se revisa el mapa. Sí, sí. Hay que estar revisando el mapa cada rato. Hay que estar revisando el mapa cada rato. ¿Qué anda, Carlos? Gracias por estar viendo. Dice el muñeco que amena. El muñeco que amena como que anda de zafo... ¿Eh? Como que anda cagado, güey. Es que sí anda cagado, güey. Imagínate estar ahí, güey. Yo andaría cagado también, güey. Está bloqueada, güey. Creo que esa puerta sí se puede abrir. Pero ya cuando lo jugaste una vez o dos. O no sé, la neta. A lo mejor lo soñé, ¿no? Ok. Llegó la hora de pasarnos. Creo que ya no se me olvidó nada. Llegó la hora de ir a la escuela. Sin pedo. Use la llave de Leon. No se sienta muy Leon. Use la llave de Goodman. Ay, no. De Saul Goodman. Están dejando su like y no salen alertas. Valió verga. La cagué. Mañana lo reviso y... Y a ver si... Si ya configuro bien las alertas. No sé qué pasó. Cinemática, güey. ¿Qué? Yo actuó vergas, ¿no? Con mi voz, güey. ¿Se está poniendo oscuro de nuevo? ¿No puedo quitar yo? Ah. ¿Qué está pasando? Ahora sí viene lo cabrón, gente. Me da miedo. Yo creo que igual... A ver cuánto tiempo me tarda en llegar al primer monstruo. Y yo creo que ahí lo dejaríamos. En el primer monstruo, ¿no? Yo creo que sí lo hago. O quién sabe, güey. Porque... Ahorita digo eso, pero luego... ¿Qué tal si me atoro en algo, güey? ¿Qué tal si me atoro en...? A lo mejor me atoro en los pinches acertijos, güey. Porque está en inglés. Sí, depende. Pendejo, gente. Ya lo sé. Chingada madre, güey. Ahí sí tengo un problema con el inglés. Me lo traducen, güey. Me lo traducen. A la verga, güey. Esto está infestado aquí, güey. Ah, no seas mamón, güey. Me salí por el lado equivocado. Che, vato imbécil. ¿Sí o no, banda? ¿Puedo cruzar por este callejón? Bueno, pues es por aquí, güey. ¿Qué pedo? No, no es por aquí. Estoy todo imbécil. Mira, mira, güey. Ahorita no me quiero perder, güey. Ahorita no me voy por las calles principales, güey. ¿Qué tal si me sale ahí un pinche vato con una pistola y dice... Carnal, ¿qué hora son? Ay, ya valiste, verga, güey. Hijo de tu madre. Corre, Forrest. Corre. Sí, güey, sí, es puso culero. Les digo que... La última vez que lo jugué, lo jugué en fácil. Y ahorita ya... No es tan difícil, güey, pero está en medio, güey. Ahí da miedo, güey. Ahí viene más pesado, güey. Mira, está... Ah, la verdad, güey, güey. Es que ya me están dando en la madre ahora sí bonito. Ah, todavía aguanto, güey. Chinga. Un paracetamol lo arregla todo. Eh. Ah, huevos, pichos perros. Dale. Ah, Carlos, ayer también estuviste acompañándome aquí en Among Us, güey. Qué chido que se haces de vuelta, eh. Qué chido. Aquí ya sabes, vamos a tener videojuegos todas las noches. Puro retro, porque mi computador está culera, güey. Ay, güey. Creo que aquí había algo, güey, pero... Ah, la verga, la verga, la verga. Creo que aquí hay algo, pero creo que solo es cuando lo juegas en fácil. Ah, no, mira, también en medio. Ah, huevo. Y creo que ya me estaba pasando de la escuela, güey. Creo que ya me estaba pasando de la escuela, güey. Ya saben, gente, que... Compartan el video para que lleguemos a 100 viewers. Cuando lleguemos a 100 viewers vamos a rifar una lavadora. Sí, me tengo que regresar aquí tantito porque ya me estaba pasando. No sé, por aquí, güey. Ahí estamos. Ahora sí viene lo bueno. Chingón. ¿Cómo se escucha el audio, eh? El juego se escucha bien, porque me di cuenta que en el stream de ayer de Among Us no se escuchaba chido el audio del juego. O sea, se escuchaba un chingo mi voz y el juego casi no se escuchaba. Ok, ya saben, güey. Como en cualquier lugar donde llegue, siempre hay un mapa del lugar. Típico. Creo que es lo único que hay que agarrar aquí. Cámara, gente, pues ahora sí viene lo cabrón. Veo la neta. No mames, la neta sí, güey. Vamos a usar una pinche bebida, güey. Ya, no mames. Está bien que seamos vergas, pero tampoco... Tampoco... Tampoco abuses, cabrón. Entonces aquí el secreto es revisar todas las habitaciones, güey. Vamos a empezar por la recepción. De ahí nos vamos a la enfermería. Así como máster. A ver, a ver, a ver. Bueno, primero adentro. Ok. Mira nomás. Una foto de una puerta. No sé quién dibujaría eso. Pero seguramente tiene mal gusto. Y bien vergas, ¿no? Nomás porque tú lo dices, güey. ¿Qué tal si el del mal gusto eres tú? Pinche Harry, güey. Siempre es soberbio, güey. Por eso desanima uno. Creo que es lo único que hay aquí, ¿no? No mames, nomás dentro por esa mamada. Bueno, hay que estar agradecidos. Agradecido con el de arriba. Veo, estas son las que me van a chingar porque están en inglés, güey. Y sí le puedo entender la idea, pero no toda, güey. A ver. Les está escrito con sangre. Diez. Laboratorio de química. Oro en la palma de un hombre viejo. El futuro escondido en su fist. No sé qué vergas es fist. Pecho. No, fist. Hombro. No, no sé, güey. Puño, 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 puño. Ah, güey. Sí, sí, te llamas con lo de, güey. Intercambio por sage water. Sage water. Ya sabes, güey, ¿no? Sage water que significa así como agua sage. Güey, qué pendejo. Está chido el audio. Qué chido, qué chido que esté chingo en el audio. Dice, solo quejando se pasa. Parece vieja. Zemón, Zemón. I'd say, está escrito con sangre también. Doce. Un lugar con canciones y sonido. Guidepost. No sé qué es eso, pero es de plata, güey. En Lost Towns, Awaking at the Ordained Order. Ok, sí, 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 ya, ok. Lo importante es que aquí a las doce de la noche hablan de plata, güey. Y allá a las diez, bueno, no sé si sea de la noche, ¿no? Pero a las doce hablan de plata y en el de acá a las diez hablaban de oro. Sencillito, cabrón. Lo bueno que era juguante, güey. Para la otra me voy a asegurar de que lo descargue en español, cabrón. Está escrito con sangre. A las cinco. La oscuridad. Eh, no sé, güey. Flames render the silence, awaking the hungry beast. Open time's door to become prey. 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 Ok, gente, no entendimos nada, güey. Pero chingueso madre, güey. No creo que sea tan importante, güey. Híjole eso. Acuérdense. Doce, plata. Diez, oro. Moor. Ranaldo, güey. No, es quien se llama Ranaldo, güey. Es el hijo de Ronaldo y una rana, ¿no? Gordon. This must... Esta debe ser la lista de profesores. Y esto, pues, nos vale verdura. Creo que aquí ya no hay nada, ¿verdad? Ok. Ahora sí vamos a la enfermería, güey. A la enfermería, papi. Sin miedo. Es aquí. Sí, es que no me quiero meter en lugares pendejos, gente. Ok. Aquí debe haber algo, algo, güey. Bueno, aquí. Yo como veo libretitas, aprovecho para guardar a la verga, güey. O sea, hay que ponerse chingones, güey. Está que ahorita se me va la luz, güey. O, o, no sé, güey. Aparece el chamuco aquí, güey. Hay que estar preparados para todo, güey. Una bebida tónica, güey. Creo que es lo único que hay aquí, güey. O sea, te puedes llevar un chingo de cosas y nomás te llevas una bebida tónica. Y un botiquín. Vale, gente. Hay que estar preparados para saber a dónde vamos a ir saliendo de aquí. ¿Para dónde nos corremos, papi? Yo creo que para este pasillo al que estamos más cerca. Y enseguida nos metemos al Classroom. Estás perrón para tu inglés. Ya sé, cabrón. Ya sé, cabrón. No domino el mundo porque tengo hueva, güey. A ver. Cerrado, güey. Vamos para el otro lado. Aquí mero. Aquí. A su puta madre. Tenemos que pasar por el patio. Chingua, su puta madre. Ya no hay otro. Te vas a la verga, güey. Te vas a la verga, te vas a la verga. ¡Ah, no me ves! Ah, qué pendejo, qué pendejo. Este es el... ¿Qué? Los cuchos plomazos. ¡Ah, la verga! Chupelo plomazo para rematar, güey. Ahí está. ¿A dónde entramos? ¿A dónde entramos, güey? Aquí estamos aquí. Nosotros estamos aquí al storage. Al storage. Al storage, güey. Aquí no se puede. Ahora al Hall, ¿no? Al papá de Malcom. Vamos a entrar al papá de Malcom. Tampoco se puede entrar al Hall. ¿Qué es esto, güey? No dice, no tiene nombre. Ah, no mames, aquí sí se puede, güey. Qué pedo. Dejan de chingar. Mira, güey. Tengo un pedo. No quiero andar gastando balas, güey. Venga, papi. ¿Qué? ¿Cómo estás? Ah, no mames, es Gasparín, güey. Estos no me hacen daño. Che, Gasparín, güey. Cosas de verga. Tiene hipo, güey. Anda, pedo. Anda, pedo el papi, güey. Ya no hay nada, güey. ¿De aquí a dónde? ¿De aquí a dónde, güey? Como digo, en las pedas, ¿no? De cuando ya es las seis de la madrugada, de la mañana, güey. ¿Qué pasó, papi? ¿De aquí a dónde? Ok, de aquí nos vamos para este pasillo, güey. Venga. Vámonos, vámonos, vámonos. Ah, que la vierga, güey. Alguien no me quiere de ese lado, güey. Entonces, ahora, pues ya nomás queda para allá, güey. Allá, güey, tiene que abrirse, güey. Si no, se acaba el stream aquí y ya. Papá de Malcom. El Hall. Ok, si se pudo aquí, güey. Vamos a entrar aquí en la sala de profesores. Cerrado, güey. Oh, mames, qué pego con el conserje, güey. Repara las puertas. Bueno, tiene otra puerta esta mamada, güey. Cerrado, güey. Cerrado, güey. Pinche gameplay stream bien divertido, ¿no? Cerrado, güey. Cerrado. Ah, no, aquí no está cerrado. Ah, entrale, papi. Entrale. Entrale. Oh, putazo, güey. Oh. Ah, no mames, güey. Relájate. Órale. Órale. Así como al ratero de la combi. Ok. Baño de niños. O sea, nomás me metí a romperme la madre a lo pendejo. No hay nada. Ah, está el chaqueto, güey. Está el chaqueto, ¿no? Vamos al baño de niñas, güey. A ver si me encuentro una maestra, güey. Y ahí me la sabroso. O sea, bien sabroso, papá. Ok, que no, güey. Nada. Nada otra vez, güey. Nada. Bueno, pero los baños están abiertos. ¿Qué consciente es el conserje? Los baños están abiertos porque sabe que Harris se va a andar cagando de miedo. A ver, ¿de aquí a dónde, güey? Creo que ya es lo que nos queda subir las escaleras. Dale, papi. Para arriba. Dale para arriba, mi loco. Ok. Aquí no hay monstruitos. Estamos aquí al classroom. Ah, no, mamita, si hay monstruos. ¿Qué pedo? Te vas a la verga. Ah, no, mamita, aquí también hay monstruos. Ah, te vas a la verga, güey. Voy a sacar pistola, güey. No me acostumbro, güey. Mira, sí, unos pinches plomazos. Más fácil, ¿no, güey? Unos pinches plomazos, güey. Ahora entiendo a los rateros. Ay, hijo de su madre. Es así como las puertas están cerradas, también ella cerró las puertas de su corazón. No mames, güey. Tú vienes aquí a hacernos reír, güey, o hacernos llorar. Pero en buen pedo, güey. Otra de esas bromas, güey. Lenta, voy a cortar el stream, güey. Ay, no puedo salir, sí. Aquí nos podemos pasar al salón de al lado, ¿no? Así que vamos a darle. Pinche salón, güey. No hay nada. ¿Qué es eso? Dejé de escuchar el audio, güey. No mames. Se había vuelto loco mi Harry, güey. Empezó a caminar solo, güey. Graben esto, gente, porque va a ser una creepypasta. Se me hace que ya anda jugando el diablo aquí con mi teclado. Pinche diablo, güey. Cómprate tu compu al chile, güey. Al chile, güey. No mames, güey. No hay nada, güey. No mames. ¿No había matado a los monstruos aquí? ¿Qué? Pinche Harry con puntería de mierda, güey. Ok. Gente, tengo una pequeña, este... Ahí como... Como que me da ansiedad, gente. Que no... Que no queden todas las puertas abiertas. Así que perdónenme, pero las tengo que abrir, güey. Me siento incompleto, ¿sabes? Y ahorita ya las abrí, güey. Aunque ya había entrado en esas habitaciones. Pero mira, ya. Se ve re bonito ya todas abiertas, ¿no, güey? Ya. No mames. Yo no las iba a dejar así inconclusas, güey. Me iba a quedar como incómodo. Esas creencias de gente pendeja, ¿no? Dice, el diablo se quedó sin internet. Sí, güey. Eche diablo, verga. Es que sube en día. ¡Ay, hijo de perra! No mames. Me sacaron un pedo. A ver, güey. Dije, ya. Ahora sí pensé que era el diablo, culo. Yo ando jugando a todo volumen, eh, culos. Yo ando jugando a todo volumen. Yo les aconsejo que se pongan sus audífonos y jueguen a todo volumen también. Para que... Para que suframos juntos, güey. No había nada ahí. Nomás era para llorar, güey. Para escuchar al niño llorar. Denle para afuera, mi loco. ¡Ah, no mames juntos! ¡Qué pismadas, güey! No se levante, eh. Falta el otro pendejo. Ese güey se quedó bien noqueado, güey. Bueno, aquí al menos ya encontré algo, güey. Que no mames. No encuentro ni madres, cabrón. Nada. A ver cómo ando de sangre porque ya me atacaron. Bueno, no pasa nada. Todavía aguanto, todavía aguanto. ¡Qué maravilloso! ¿Ahora qué? Vamos a este pasillo, güey. La abrimos, güey. No mames, es que no quiero gastar tantas balas, güey. Chinga, madre. ¿Convendrá con el cuchillo, güey? Es que no mames, no quiero gastar tantas balas. ¡Ah! ¡Tensa la verga, pendejo! No mames, güey. Oye, chicas, vamos a gastar balas, güey. Al fin y al cabo, aquí en este pueblo las regalan, güey. Ah, 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 no. ¡No mames, pendejo! Me van a matar, güey. Estoy gastando como imbécil esto. Pinche Harry, apunta bien, cabrón. Más de día me estaba paniqueando, güey. Pienso que sí me iba a matar, güey. Mames. Me asusté, me asusté, pero... Controlamos la situación como unos campeones. Vamos a ver qué hay aquí, güey. ¡A la verga! ¿Qué es eso, güey? Se está moviendo esta mamada. ¿Ya vieron? Se abre y se cierra, güey. ¡A la verga! ¡Ale, pinche gato de mierda! Solo un gato. ¡Ay, cabrón! Ni sabe abrir puertas, ¿eh? ¡Oh, la verga, güey! Se lo chingaron. ¡No mames, güey! Se chingaron a Firulais. Bueno, no. A Pelusa, güey. No hay nada adentro. Pinche Pelusa, güey. ¡No mames! Te pasas de verdura, güey. Creo que ya no hay nada aquí, güey. ¡No mames, güey! Ya te había matado, güey. Otra vez esas mamadas, güey. Te voy a volar. Ya lo había matado, güey. ¿Qué pedo? Vamos al salón de música, güey. Al salón de música. O sea, hay un piano. No puedo abrirlo. Está atascado. No mames, según yo, este piano debía estar abierto. Creo que me faltó hacer algo, ¿no? A ver. No mames, otra vez. Es que, a leer, güey. Ahora sí voy a sacar mi inglés al 100%, güey. ¡Chingue su madre! Dice, una bandada de aves. Sin voz. ¿Ok? ¿Ok? Bandada de aves sin voz. La primera abuela. Eager for the reward. White wings flying. Then come a silent door. Bueno, ¿sabes qué bueno me voy a estresar ahorita? Porque estoy viendo que... Primero tengo que hacer que se abra el piano, güey. Así que vamos a hacer cómo se abre el piano, güey. Y alguien dígame. Póngame. Alguien, si puede, güey. Vaya a buscar este mismo acertijo del piano y cópímelo aquí en los comentarios, güey. Para leerlo en español, porque no mames, güey. Así, aquí se acaba el stream, güey. Porque no sé qué vergas dice ahí. Dice, amo el piano averiado. Yo también, pero cuando está en español. Mira, güey. Mira, güey. Ya me estás castrando tú y tus pinches amiguitos. Mierda. Ya no se levante. Ahora hay un pinche putazo. No mames. ¿Queda otro? ¿Queda otro, güey? Ah, es un Gasparín, güey. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a entrar aquí al classroom. No mames, güey. Hay un chingo de monstruos. Ya me acuerdo por qué lo jugaba en fácil siempre. Estás pendejo, hijo. Si crees que me vas a alcanzar. Estás pendejo. No hay nada aquí, güey. Así que no veo por qué matarlo. No voy a la verdad. Tengo que hacer que el piano se desatasque. La medalla de oro y plata abren el piano. Ah, no, sí. ¿Qué no la medalla de oro cae cuando tocas el piano? Que cae de arriba, como de donde iría un reloj. Debe haber otra forma de abrir el piano. A ver. Déjenme abro la otra puerta, güey, porque ya saben que me siento incómodo. Ya, ya, ya. Relájate. Se lo quería abrir. A ver. Vamos hasta el otro lado. Nos vamos a la librería. Verga, ¿cuál puerta es? Ok, ahí está. Aquí creo que sí tengo que matarlo. Es un gasparín. Así que no pasa nada. Hay que encontrar la medalla de oro. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Está bloqueada. Ok, nos vamos al laboratorio de química. Te veo en química, ¿no? Como diría el Josh. Ok, ok. Ah, mira. Sí, ya me acordé. Aquí se encuentra. Ah, qué pendejo, güey. Pero necesito algo para abrirlo. Creo que no lo he agarrado. Necesito como ácido, ¿no? No lo he agarrado. Está bueno. Recuerden que aquí en el laboratorio de química tenemos que... Tenemos una misión en el laboratorio de química, güey. Ok. A lo mejor es aquí, güey. Es equipo de química. A lo mejor aquí encuentro esa mamada para derretir esa mamada. Esa mamada para derretir esa mamada, güey. Frases célebres de Rafa Huaca. Aquí está, mira. Esa es esta mamada morada. Simón. Vámonos, papi. Ya. Cumpliste tu misión aquí. Vamos a ver si no hay una habilidad tónica, ¿no? Sin las dudas, güey. Sin las dudas. Hombre percabido vale por dos. Simón, sí es esta. Es esta. Una estatua de... De la mano de un hombre viejo. ¿Cómo sabes que es viejo, güey? ¿Qué tal si nomás trabajaba mucho? El puño... Ah, es lo que decía el acertijo. El puño la sujeta como si no quisiera dejarla ir. ¿Qué tal si no quisiera dejarla ir? Ah, bueno, ya está aquí. ¿Estamos químicos o qué, güey? ¿Qué oles? ¿Y ya, güey? Ahí está. Me da... Me... 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 Me lladón de oro. ¿No hay nada más aquí? No mames, conectaron una bocina a mis bocinas. No me digas que van a poner música, güey. Si ponen música, me van a cagar el stream. Es lo que pasa cuando vives en México, güey. Pinche México, güey. Me van a cagar el stream, eh. Creo que me van a poner música. Güey, no mames, ¿a qué hora son para poner música, güey? Debe estar pedo. Ah, qué pendejo, güey. Luego te pones a leer tu celular, pinche Rafa. Ok, aquí ya revisé todo. Así que nomás nos falta salir por ese pasillo y tratar de ir más arriba, ¿no? ¡Quítate! Puche castroso. No mames, no era por aquí. Todo imbécil, güey. No mames, güey. Sí, güey. Tiene buenos reflejos, güey. Su puta madre, güey. Si hubo un yu, lo iba a esquivar. Mira, otro, otro güey. Me van a matar. Ah, todavía aguanta. Es que, es que... A la verga, casi. Ya, güey. No pude, no pude matarlo. Es aquí, es aquí. Tenemos que ir para arriba. Ya revisamos todo aquí. Ahí está el piano, la estatua de la mano. Bueno, la estatua de la mano ya la... Ya la... Lo resolvimos. Vamos más arriba a ver si encontramos la manera de abrir el piano. Tengo a su madre. Eso es lo que pasa cuando no la juegas con guía. Ah, pero mira, puedo bajar ahora por este lado, güey. Y el pasillo del otro lado que no podía revisar, ¿no? Qué imbécil estoy. Es la otra escalera, cabrón. Bueno, ahora tengo que dar toda la vuelta. Sin miedo, güey. Atravesamos corriendo, güey. Bueno, chingue su madre, güey. ¿Sabes qué? Ya me cansé de correr. ¿Dónde estás, pendejo? ¿Dónde está el otro? ¿Qué, güey? ¿Ya viste que estoy cabrón y te doy miedo o qué? Ahí está, güey. Caíse, la verga, güey. Ahí está, ¿no? Chicas, para língua, ya. Ahora sí, por aquí. Para revisar el pasillo, güey. A la verga, güey. Aquí están unos monstruos bien cabrones. Ya, güey, ya. A la verga, güey. Me van a matar. Mami, güey. Estamos valiendo verdura. Ok. Ok, aquí debe haber algo muy bueno porque no me dejaban pasar, ¿no? No hay nada en las bancas. Creo que solo vine a lo pendejo porque no hay nada, güey. Chico, a su madre. Unos dos salón de clases, güey. No, mames, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué hay tantos aquí, güey? No, a la verga, me voy a ir por adentro. No, mames. Ahora sí me asustí, güey. ¿Qué pedo? Mames, ya, güey, güey. Ah, piche gasparín. No hay nada, güey. Nada importante. Solo falta el hal. No, mames, güey. No, mames, güey, vale de ver. Bueno, menos ya desbloqueé esta mamada. Ok. Ya revisamos todo la puta escuela y no hay nada, güey. Creo que mientras podemos ir metiendo... Ah, sí, a lo mejor sí es meter. Y cómo dio esos monstruos de la escuela. Ellos dicen lo mismo, les responden. A ver. Creo que si pongo el... Otra vez, güey. Güey, qué pedo, ya. A ver, pendejo. Te relajas, ¿no? A ver, mames, güey. Que debe me echar en reversa como pinche camión, güey. Eh, güey, de lado. Dispara pinche Harry. A ver, a ver. En la torre del reloj. Así que debe estar por acá. Y... Tengo la de oro, ¿no? Entonces, aquí es aquí. ¿Qué pedo, güey? De repente le aprieto y va algo, güey. Un sol dorado. Ok, hay que ponerlo. Y ya se supone que se abre el piano, ¿no? La puerta está bloqueada. Las manecillas se pararon a las 12. Y a las 12 necesitamos la plata, ¿se acuerdan? Ahí voy a que pensar como máster. Entonces, vamos para arriba. Para arriba, mi loco. Yo creo que... ¿Por cuál puerta estará bueno entrar, güey? No, por la de ahí arriba, güey. Subimos las escaleras en corto, ¿eh? Ah, pues no hay nadie. Ok. Dicen el piano, entonces, hasta el final del paseo. A ver qué dice. Dice... Juega Darkest Fear. Está súper verga si queda este mes. No sé qué es. No sé qué es. Estaría chido. Lo voy a revisar. Voy a revisar. Mira, ya me pasé. Voy a revisar a ver si lo aguanta mi compu. Y, pues, le damos. Le damos. Es aquí. Ya debe estar abrir el piano, ¿no? Sí, ya está abierto. Ahora sí, llegó la hora de resolver este pinche acertijo, güey. A ver, ¿qué dice, güey? Una bandada de pájaros sin voz. El primero voló sobre el pelícano. Por recompensa a las blancas. Entonces viene un silencioso dope. ¿Qué vergas es dope, güey? Es el pedo, güey. Flying beyond the pelícano. As far as he could. Un cuervo, ¿ok? Un cuervo, güey. Una tecla negra, güey. Vuela. Higher than the dope. ¿Sabes qué, güey? Voy a buscar el acertijo en español, güey. Les juro, gente, que no voy a revisar las respuestas. Voy a revisar el acertijo. Acertijo de piano Silent Hill. Vamos a ver qué dice. Porque la neta, ya me cansé de ti. Ahorita no puedo leer sus comentarios porque estoy usando el celular para ver el acertijo. Entonces dice... Dice, el primero, primero voló el ávaro pelícano. Ok. El ávaro pelícano. Ansioso de ser recompensado moviendo sus alas blancas. Luego partió una silenciosa paloma. Primero voló el ávaro pelícano. El ávaro pelícano. ¿Qué es eso, güey? Ah, qué pendejo me sale. El ávaro pelícano. Primero. O sea, tiene que ser la tecla 1. Ah, no, pues no, güey. Ahí está. Es esa. Ansioso de ser recompensado moviendo sus alas blancas. Luego partió una silenciosa paloma volando detrás del pelícano. O sea, que tiene que ser este. No, qué pendejo. ¿Qué pido? Primero voló. Aún más lejano. Y ahora es un cuervo volando más alto que la paloma. Para demostrar que quiere y que puede. Llega planeando un cisne buscando un lugar tranquilo al lado de un pájaro amigo. Finalmente llega una corneja deteniéndose hábil y rápidamente para dar un bostezo y dormir una siesta. ¿Quién va a señalar el camino? ¿Quién será la clave? ¿A quién habrá que seguir hasta la recompensa de plata? A ver, vamos a ver cuáles de teclas no funcionan, güey. Es esta. Es esta. Esa sí funciona. Esa sí. Esa sí. Esa sí. Esa no. Esa sí. Esa no. Esa no. Ok, entonces las que no funcionan son esta, 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 no, esta no. Esta y esta, ¿no? Son cinco. Son cinco. Entonces primero voló el ábaro pelícano ansioso de ser recompensado moviendo sus alas. Entonces tiene que ser ese. Moviendo sus alas blancas. Luego partió una silenciosa paloma volando detrás del pelícano. Que tiene que ser este. Aún más lejano y ahora es un cuerpo volando más alto que la paloma. Que tiene que ser este. Entonces la paloma es esta y por último este. Qué pendejo no fue así. A ver, ¿cómo lo hice, güey? Lo hice así. Así, 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 y así, y pues no es. A ver, primero voló un ábaro pelícano. Moviendo sus alas blancas. A ver, si empiezo primero por aquí. Luego partió una silenciosa paloma volando detrás del pelícano. Que sería este. Aún más lejano. Y ahora es un cuerpo volando más alto que la paloma. Que tiene que ser este. Llega planeando un cine, buscando un lugar tranquilo. Y terminamos con este de acá. Ay, hijo de tu puta madre, güey. Primero voló el ábaro pelícano, güey. Es que el pelícano es negro o blanco, güey. A ver, pelícano. Luego una silenciosa paloma. La paloma es blanca. A ver, tengo un blanco que es la paloma. Un negro que es el cuervo. El cisne tiene que ser blanco. Una corneja. ¿Qué vergas es una corneja? El pelícano tiene que ser blanco, güey. Entonces, si le damos... Primero voló el ábaro pelícano. A ver, si empezamos con el negro. Ansioso de ser recompensado moviendo sus alas blancas. Luego partió una silenciosa paloma. No, 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 es que no puede ser, güey. A ver, primero voló el ábaro pelícano. Ok, a ver. A ver, a ver. Primero voló el ábaro pelícano. Ansioso de ser recompensado moviendo sus alas blancas. Luego partió una silenciosa paloma volando detrás del pelícano, que sería este. Y ahora es un cuervo volando más alto que la paloma. Y cuál vergas es el cuervo, tiene. A ver, ese. Luego llega un cisne. Y luego esta mamada. Primero voló el ábaro pelícano. Intenté con todos. A ver, el ábaro pelícano. Vamos a darle. El ábaro pelícano. Pau. Moviendo sus alas blancas. Luego partió una silenciosa paloma. Pau. Y ahora es un cuervo volando más alto que la paloma, que tiene que ser este. Llega planeando un cisne. Y luego este. ¡Ah, que la verga contigo, hijo de tu puta madre! Voy a revisar los comentarios tantito. Llegó la hora de prenderme un cigarro de estrés. Hermano, pensé que lo habría prendido al revés. ¿Cómo ven, gente? ¿Cómo ven que va este pedo? Dejen tus comentarios porque ya... Este... No sé qué hacer, güey. Alguien ya pásame la respuesta, güey. Hago como que no la leo. Y digo... ¡Ay, mira, sí lo saqué de mi cerebro, güey! Lo saqué de mi cerebro. ¡Ah, que la verga! Ya me estresé con esta mamada. Primero llega el pelícano, güey. A ver, si hacemos que el pelícano sea negro, güey. Y si hacemos que el pelícano sea negro... A ver, primero el pelícano. ¡Ah, qué pendejo! Primero el pelícano. ¡Ah, qué pendejo esto, güey! Primero el puto pelícano. Moviendo sus alas blan... Es que es blanco, güey. Luego partió una silenciosa paloma. Ahora es un cuervo. Luego llega un cisne. Y luego este. ¡No mames! ¡Qué chingados! Gente, comenten. Porque ya estoy en la mierda. Ya no sé qué hacer. A ver, dice. La combinación está en las teclas sangrientas. A ver. Hasta aquí llegó el stream. Es que yo me acuerdo que una vez lo resolví con ese acertijo. Pues pero es que no sé qué vergas es un... Una corneja. Hábil rápidamente para dormir una siesta. Al final, o sea, ese... ¡Oh, ok, ok, ok! Tiene que ser así. Tiene que ser. Pelícano. Todo imbécil, güey. Primero pelícano. Luego esta mamada. Volando detrás. No, la cagué. Otra vez, otra vez. No, no, no. Tiene que ser el... Pelícano, paloma, cuervo, la otra mamada y la corneja. Hijo de tu puta madre. Es que la combinación, ¿cómo con la sangre? No lo entiendo. Primero voló el ábaro pelícano. Ansioso de ser recompensado. Moviendo sus alas blancas. Luego partió una silenciosa paloma. Y el más lejano viene el cuervo. Luego es esta mamada. Y creo que esta pinche combinación ya la puse como 10 veces. sigue sin funcionar. Va a poner la respuesta a la verga, güey. No, es que me voy a sentir humillado si no lo resuelvo yo. Primero voló el ábaro pelícano. Ok, ya intentamos empezar con este primero. A ver, vamos a intentar con este. Ábaro pelícano. Luego una silenciosa paloma volando... Volando detrás del pelícano aún más lejano. O sea que tiene que ser este. Ahora es un cuervo volando más alto que la paloma. Tiene que ser este. Para demostrar qué quiere y qué puede. Llega planeando un cisne. Y terminamos con esta mamada. La corneja. Hijo de tu puta. Ok, ok. Es este. Es este. Luego el cuervo. Luego... Luego este. Y terminamos con este. No, güey. Chingo a su madre. No sé. No sé cómo, hermano. No sé cómo, cabrón. A ver. Llega el pelícano. Que es el primero. Luego la paloma. Volando detrás de él. Cuervo. Cisne. Y corneja. Te vas a la verdad. Te vas a la verdad. Me siento humillado. Qué mamada. Qué mamada. Pinche juego se nos... Pinche stream se nos va en... En acertijos. Me sentí humillado, gente, pero... Ya. Lo tenemos. Creo que ya no nos queda nada más que hacer que volver a... Al primero. Al patio. Al patio. Por aquí. Por aquí. A ver, gente. Comenten algo. Porque... Cómo me salí. No sé si se siguen actualizando los comentarios. A mis 200 personas que me están viendo, ¿no? Saludos. Ya no debería haber monstruos aquí. Ya los maté. Pero si hay... Me voy a poner a llorar, güey. Ya no hay. Ok. Una luna... Plateada. Ahí está. Y si yo agarraba un hacha, le partí a su madre al piano y así le quito la medalla. Sí, cabrón. Yo también. No mames. Pinche desmadres. Se complica mucho el Harry. A la verga. La música se puso intensa, güey. La torre... La puerta de la torre está bloqueada. Las manecillas se pararon a las 5. A la verga. ¿Me falta hacer algo? ¿Me falta hacer algo? ¿Qué me falta hacer? ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? Jacob llorando. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta, gente? Así bien verga le digo... A ver, espérame, monstruo. Deja, reviso mi mapa. Deja, está chingando. A ver, gente. ¿Qué me faltó, eh? ¿Qué me faltó así? ¿Qué me falta, chingada? Puta madre. Me vengo para la que está bloqueada. ¿Qué me falta, eh? ¿Qué me falta, cabrón? Ah, mira. Aquí está el acertijo. Aquí decía 1 a la 5, ¿no? Vamos a ver qué se tiene que hacer a la 5. Aquí no era, güey. Ahí vienen los monstruos, güey. Aquí, a la 5. La oscuridad. Flamas. Render the silence. Awaken the hungry beast. Open time's door. To become prey. ¿Qué tengo que hacer, güey? ¿Qué me falta? Ya va, liberga. Ya va, liberga. Me van a matar. No mames, no me dejan pasar. Quítese. A ver, ¿qué me falta? ¿Alguien sabe qué me falta, gente? Estoy bloqueado del miedo. ¿Qué falta, cabrón? Tengo que hacer algo, pero ¿qué? ¿Qué? Aquí abajo no hay nada que hacer. Así que vamos arriba. No se tiene que ir arriba. No mames, otra vez monstruos, güey. Se regeneran, cabrón. Es que falta, ¿eh? Estoy leyendo sus comentarios. ¿Qué le falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? La estatua. Ah, mira. Aquí en Locker Room. ¿Por qué está ahí un signo de interrogación? A lo mejor ahí hay que hacer algo, ¿no? Qué chingados me faltan. A ver, el piano lo resolvimos. La estatua. Tengo que ir a activar algo, güey. Como, 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 ¿será hasta arriba? Así como una, un switch, algo hay que activar, güey. Ops, aquí no hay que ir a activar algo así como en una sala de comandos, güey. A ver. Equipo de laboratorio, laboratorio de química, librería, 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 lo que es room, music, class, class. Vamos para abajo. No hay, no hay, no hay, no hay sótano, güey. Ah, pues sí, hay sótano, hijo de tu puta madre, es ahí en el, en el boiler room, ¿no? Pero, ¿cómo llego allá, güey, no más? ¿Cómo llego ahí, güey? Puta madre, me tengo que ir hasta el otro lado, güey. Pero es por arriba. Ya, ya me acordé. A ver, antes que nada, voy a aprovechar para guardar, güey. No quiero pendejadas. Ahora sí. Sí, mira. A la verga, güey. El monstruo. Por si acaso, reviso acá, ¿no? Bueno, no hay nada. Listo. Nos logramos. Ahora sí, al patio. Y a... Puta madre, otra vez tengo que darme toda la vuelta, no mames. Bien hecho. Como diría... Gohan. Vale, hijo de tu puta madre, casi me subo otra vez. Ahora sí, güey. Ya si no es eso, no sé qué era, ¿eh? Bueno, vamos, aquí no está la torre. Bueno, vamos, ya viene otra vez la música intensa, güey. Ahí está, güey. Ahora sí. Escuchan esa... Ale, pinche perro, no asustes. Escuchan esa sirena, güey. Desde que ya viene lo cabrón, güey. ¿Dónde estoy? ¿Ya estuve aquí antes? Ah, no mames. Los Illuminati, güey. Valió, verga. No recuerdo haber estado en este lugar antes. Ahora sí viene lo cabrón, güey. Vamos a revisar otra vez toda la puta escuela de pies a cabeza. Hola, verga, güey. ¿Qué pedo? Ya, híjole. Ya me estoy poniendo nervioso, cabrón. Los extraterrestres... No mames, ya me estoy quedando sin munición... Sin bebidas tónicas, cabrón. Una bola rosada, güey. Hay que saber hacia dónde vamos a correr de aquí, güey. No estoy para andarme peleando con los monstruos, güey. De aquí me meto a las primeras puertas y si no a las que siguen, güey. Ah, que la verga, güey. Ah, que... Deme bebidas tónicas, por favor. Joven. No mames, no hay bebidas tónicas. Bueno, hay un pinche gotiquillo. Es que estos dan lástima gastarlo, güey. ¿De aquí a dónde, güey? Al hall. Ay, me paso, me paso. Ya me cansé de correr. Ya. Ya estuvo bueno, cabrón. ¿Aquí qué hay? No mames, no hay nada. Vamos a salir por aquí. No mames, ¿qué puerta hay eso? Aquí es la de acá atrás, güey. Gracias, aquí no hay monstruos. Aquí. Ok, una tarjetita y nada más. No, nada de bebidas tónicas, pinches culeros. ¿De qué me voy a pasar al otro? Ya no, la neta ya no estoy para andar revisando todas las... No mames, güey. No mames, son tres. Se pasan de verga. No sé si es por ahí, güey. Está cerrado. Ay, gracias a Dios. Voy a guardar, güey. Voy a guardar, güey. Tengo miedo. Tengo miedo, güey. La neta tengo miedo, te los digo. No había nada en ese salón, así que... No mames, hay monstruos. Vamos a estar aquí en la enfermería. No mames, bebida tónica, te amo. Es que el botiquín es para emergencias, ya para... Ya cuando ya, ya, güey. De aquí me salgo y me voy al lobby. Es que hay monstruos, cabrón. Viene un monstruo detrás de mí. Lo voy a llegar por atrás, güey. Para que vea cómo corro, como pinche... Ah, no mames, qué pendejo estoy. Y para que no haya nada aquí, vale. No, no hay nada. ¿Cuánto por aquí? ¿Y por acá? Está bien, güey. Echarlo, pendejo. De aquí me voy a la recepción. Pues aquí, ¿no? Ok, a la recepción. ¿Qué dijiste, pendejo? Ya lo agarré, ¿no? No mames. Aquí no hay nada, pero mira, aquí es donde estaba la pintura de mal gusto. Creo que sí tengo que pasar por aquí a huevo, ¿no? Porque se me hace que la puerta de allá está cerrada. A ver. What is this door? No tiene para meter llave. Tiene para meter una tarjeta. Que yo tengo esa tarjeta, güey. Que dice aquí el comentario. En general le llegó por atrás y le dijo al monstruo, me la pelas y lo atrapo. Ahí está, güey. Si salimos en el mismo lugar, ¿no? Ya no sé si entrar a todas las habitaciones y algo, porque me voy a quedar sin pinche munición. No hay para entrar, no hay para entrar. Vamos al otro baño. Lo bueno es que en este pasillo no hay nadie. Calle ese pinche perro. No mames, ahorita no había nadie. A la verga, porque aquí ya está más cabrón el pedo, ¿no? No puedo entrar por ninguna de estas puertas. Creo que aquí, entonces... ¿Qué chingazos? ¿Se desapareció la puerta? ¿Ya vieron? No mames. Entro como en una dimensión. Mira, vuelvo a entrar. ¿Y salgo? ¿Y ya está la puerta, güey? No mames, es como un portal, güey. A otra dimensión. Ay, te vas a la verga, güey. Casi me matan. Venga, otra vez. ¿Qué pedo? Apúntale a ese pendejo, güey. ¿Cómo me dirá con el cuchillo, güey? Tendrá más poder que... Tendrá más poder que el... Que el tubo, güey. ¿Qué pedo? No, ya va a liberar. No, ya chingué a mi madre. No, ya chingué a mi madre. A ver, ya estamos aquí adentro, güey. No hay nada. Está bloqueado el pasillo. Así que tengo que irme por la puerta de ahí, ya. Creo que ya no me voy a detener a matar monstruos, güey. Estoy cagándola bien cabrón ahí. No puedo usar el teléfono. De aquí a dónde voy. A ver, vamos a ver qué nos trae... ¿A dónde nos lleva? ¿Qué chingados? Una cinemática. Cuando se abrió la puerta del juego pensé que mi puerta había acido y me asusté. Sí, güey. Ya estamos paniqueados todos aquí. Daddy. Help me. Daddy. Where are you? Cheryl. Esa era la voz de Cheryl. Me necesita. Pero ¿dónde puedo encontrarla? Oh, Cheryl. Salimos y subimos, ¿no? ¿De aquí a dónde, güey? Oh, mames. ¿Otra vez a revisar todo? Ah, mira, güey. Me llevaba... Hacia esos baños, güey. ¿Qué chingados? Ah, qué pendejo, güey. Qué pendejo. Ven, cuando me den el chisme, güey. Vale, güey. Creo que vamos a perder, gente. Vamos a perder bien sabroso. Voy a guardar por si acaso. Venga, otra vez. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Vámonos. No mames, ahí hay balas, güey. Ahorita regreso por ellas. Ah, mira, aquí también hay balas. Pero son de escopeta. Aquí ya no hay nada más. Ah, por chismosín. Sí, güey. Gasi me matan. Andan en el chisme, güey. Dije, ¿qué está pasando acá en mi calle, güey? Apúntale a este pendejo, güey. Ah, pinche garrie. Cómo eres imbécil. A ver, se puede salir muy derecho, güey. Aquí también hay monstruos, güey. Aquí, en el de música. Está cerrado. Me lleva a la verga. Al de casilleros. Ah, no mames, otra vez. Un puto gato, güey. Otro gato. Ah, cabrón. ¿Qué dijiste, güey? No hay nada dentro. Es el alma del gato que murió, güey. ¿Se acuerdan que se había muerto? Creo que ya no hay nada más, ¿no? Ay, hijo de tu puta madre, güey. Sí me sacó un pedo. Mira, sacó algo ahí, ¿no? Una llave de la librería. Vámonos porque me estoy cagando de miedo. Aquí a la derecha salimos. Ah, qué pendejo. Pensé que ya estaba fuera. No, seas mamón. Me voy a matar. Verga, es hasta el otro lado. Quítate, pendejo. Y aquí... Ah, no, me tengo que ir hasta el otro lado del pasillo. Puta madre, está bloqueado. Ya... No mames, ya hay monstruos en todos lados, güey. Ya me estoy estresando. No mames, me van a matar. Todavía aguanto, todavía aguanto. Quítese. Yo voy a agarrar esto. Con su permiso, monstruos. Se van a la verga. Yo por ahí no paso. Ya no me quedé una bebida tónica, güey. Voy a oler verga, voy a oler verga. Voy a oler verga. Ok, creo que aquí tengo la llave, ¿no? Sí. Es porque no haya monstruos. Gracias a Dios, no hay monstruos. Gracias a Dios que es viernes. Ok. Debe haber algo chido aquí, sí. ¿Qué pedo? ¿Esos putazos? A ver, ¿a dónde me llevo a esta puerta? A la librería. Gracias a Dios, no hay nada. Un libro, güey. Vale, a verga. Otra vez a poner, apruebe mi inglés. Ah, esta es una historia, ya me acuerdo. Es para, es como, para saber cómo derrotar al monstruo. Al primer monstruo, güey. Sí es cierto, sí es cierto. Ok. No mames, muchas balas, pero ¿qué pedo con? ¿Qué pedo con? Con la bebida tónica, güey. Ok, no hay monstruos ahí tampoco. Podemos revisar con tranquilidad. Ya voy a usar esta bebida tónica, güey. Ya no tengo bebidas tónicas. Ya valimos verdura. Uh, ya me encerré. Ok. Tenemos que regresar. No mames, ¿cómo voy a llegar allá? ¿Cómo vergas voy a llegar allá, cabrón? Creo que eso no me queda subir por las otras escaleras y intentar bajar. Subo por acá e intento bajar por el otro lado. Ah, verga. Este es el techo. Creo que aquí sí sé qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Sale el agua. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, vamos a ver si sí cayó la llave, güey. No vaya a ser la de malas, güey. Sí, sí cayó. Entonces, ahora tenemos que ir hasta abajo. No mames, otra vez monstruos. No. No, vamos a ver. No, vamos a ver. No, vamos a ver. es monstruos ¿por dónde cae esa mamada? a ver, aquí está ok, es la ok, es donde no podía entrar, creo, ¿no? ok, otra vez al tercer piso quítate, pendejo y ahora, ¿por dónde es? ¿era este classroom? ¿eh? ¡Ole! ¡chingada madre! creo que sí, era no mames, ¿de dónde está la puerta? ah, qué pendejo está hasta acá tiene que ser aquí, ¿no? no, wow, si es ahí ¡no! ¡no! ¿sabes qué, güey? nos vamos a tener que matar porque a lo mejor tengo que revisar bien este lugar ¿eh? jaja, putazo para los dos no, 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 no... ¡no! ¡no! Ahi esta wey, ahora si Creo que me voy a llevar el tubo de ahora en adelante Ya no tengo bebidas isotónicas Estamos valiendo verga y todavía no llegamos al primer monstruo Y no hay nada aquí Aquí tampoco hay nada Ah no mames, te amo Ahora salimos por acá Aquí hay monstruos wey Pero yo me voy a la verdura Creo que ahí no hay nada Ok, hay que seguir bajando entonces Boiler room y storage Uy estoy sacando un chingo de De balas de escopeta Pero no he encontrado la escopeta Que pendejo Uy donde esta esa mamada Según yo estaba en unos baños No acuerdo en que baños No, no me puedo ir sin la escopeta No la tengo verdad Que tal se me olvidó que ya la había agarrado Que pendejo Ahora donde esta la pinche escopeta A ver vamos a ver Este es el primer piso Los baños Ah es en ese baño de niños wey Como llego ahí Como vamos a llegar ahí Es un misterio que vamos a resolver En este momento señores Porque aquí no hay paso papi Se me regresa Mi loco dele para afuera Ok, aquí hay monstruos Así que vamonos rápido Puta madre tengo que darme toda la pinche vuelta Creo que no voy a poder Con el monstruo gente Creo que voy a valer verdura Ok, aquí hay monstruos No mames ¿Cómo vergas voy a llegar al baño? Ya me cansé de correr, pendejos Venga, sí No mames, me voy a matar Bueno, ya nos deshicimos de otros monstruos Tengo que bajar, ¿no? Sí, es al fondo del pasillo, güey, a huevo Te vas a la verga ¿Cómo voy a llegar allá? Ah, pues aquí hay paso, güey, qué pendejo Yo no peleo Yo no peleo No mames, güey, y voy exactamente a donde está ese pendejo Aquí estamos Aquí era, güey Lo logramos, cabrón Ya nomás vamos al monstruo y Se hace, güey, se hace o no se hace, cabrón Llegó la hora, güey De enfrentarnos al monstruo Final de hoy Ahora hay que ir hasta abajo Otra vez, güey, otra vez La puta vuelta So, también Ok, güey, aquí hay monstruos Así que, con cuidado Entramos Y luego, luego A la verga Y aquí Lo mismo Salimos Corriendo Bien entendidos, papi Tú no te metas Ah, qué pendejo Qué pendejo Cámara Ok, ok, ok Trae la pinche vuelta Esotra Bueno, mames Pinche vuelta Esotra Qué pido ¿Por dónde me voy? Ah, qué pedo Qué pedo A ver Entro por esta puerta No sé Ah, sí Es por esta puerta Y por ahí, por ahí, por ahí Y allá Va, entonces entramos aquí Y hasta el fondo Cámara imbécil Ah, qué la verga Y la volví a cagar Bueno, era por acá Ay, qué pedo Yo no Porque es la primera vez Que abro esa mamada Ah, pues por ahí no es Es por acá Y aquí para acá Y aquí hay putos monstruos Así que vámonos para abajo Mi loco, denle para abajo Qué pendejo Aquí no es Aquí sí es Ahora tenemos Ahora tenemos que abrir Esas pinches puertas Como imbécil A ver Ok, yo creo que otra igual Dame otra igual Para llevar Ahí está Como unos masters Ok, cuando giro esta Gira doble La de la derecha Y la de la izquierda Solo gira una vez Ok, ok Aquí solo quiero Quiero que la de la izquierda Gire una vez Y que la de la derecha Gire dos veces Entonces ya Debería quedar abierto Así, güey No mames, güey ¿Soy Einstein o qué pedo, güey? ¿Soy Einstein? Oh, qué chingados, güey ¿Qué tal, güey? Llegó la hora del monstruo final, güey Vamos a equiparnos Bien bonito y sabroso Un botiquín La escorpeta con todo, güey Y como diría mi jefecita Hay que encomendarnos a Dios, güey Porque Estamos a punto de valer verga, güey Ya tenemos nada más Tres botiquines, güey Creo que sí lo hacemos con eso Venga A darle, papi Ojo, gente El truco es dispararle en la boca Cuando la abra Así que Así que vamos a darle Con todo nuestro amor Qué pendejo No guardé Te vas a la verga Yo voy a guardar aquí Lo primordial Ya atacó una vez Creo que tiene que atacar dos veces Antes de abrir la boca Ya van dos veces que ataca Ahora sí, puto Vengas Déjese bien ir Pendejo Ay No mames Me va a romper la madre Todavía aguantas unos putazos No te hagas pendejo Ya, ahí viene Ahora sí Ábrelo, cico Culo Ábrelo, cico Todavía aguantas un putazo, güey Yo creo que ya no aguanta otro Ah, sí aguantas un putazo, güey Ábrelo Creo que ahora se lo cico Creo que ahora sí ya no aguanta un putazo Ah, sí aguantas Pinche Harry Andas con todo, güey Y ahora sí ya no Y ahora sí ya no, güey Ábrelo, cico Pendejo No mames ¿Por qué no ábrelo, cico? Ábrelo Ahí va, ahí va, ahí va Dale, papi Tengo que darle dos tiros Dos tiros Ábrelo, ábrelo Estoy viendo, estoy viendo Ahí está, hijo de tu puta madre, güey Así, cabrón Así Te quería tener, culero Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Lo logramos, güey Logramos destruir al primero De muchos monstros Lo logramos ¿Dónde estoy? Es La sala de Boiler Que está pasando aquí Lo logramos, gente Como debería de ser Yo creo que hasta aquí Le voy a dejar el día de hoy Hasta aquí Le vamos a dejar Deja guardo Para que no sea La de malas Y lo logramos Tengo una duda Está muy dudosa No sé Que estaría Estaría bueno Si hacer Stream En En Facebook O Pasarme a Twitch En YouTube No, porque ahí ya tengo un chingo Y de todas formas Lo resubo a YouTube O sea que no sé No sé si en Facebook O Twitch ¿Cómo ves? ¿Eh? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Pero bueno Vamos a dejar por aquí El stream de hoy Duró Ya casi dos horas Más de dos horas No, casi dos horas Yo mejor me retiro Estuvo Estuvo chido Estuvo bueno Me entretuve bastante Me entretuve Bastantito Pero Llegó la hora de Irnos Yo soy Rafa Huaca Gente Yo soy Rafa Huaca Y Nos vemos En la próxima Transmisión Como siempre se los digo Recuerden Gente De YouTube Que voy a Estoy haciendo streams Diarios Pero aún no tengo Bien Checado Si hacerlos en Facebook O en En Twitch Así que ustedes Díganme ¿Qué pedo va? Porque yo creo que Igual ni me paso a Twitch Pero ya veremos Nos vemos Yo soy Rafa Huaca Mi querida gente Y Suscríbanse al canal Hasta la próxima Dejame quito Así Hasta la próxima Gente Bye Bye